Pues está bien raro como Blake Lively promociona una película sobre el abuso doméstico. En este video hablaremos de toda la controversia que gira alrededor de esta mujer y la promoción de su nueva película. Yo soy Ricky Geeks, esto es Cabritas y Popcorns, ¡empecemos! Bueno, 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 no veíamos un pleito así desde la promoción de la película de Don't Worry Darling, pues no sabemos si el pleito es de verdad o es solo una estrategia publicitaria, pero el caso es que se está hablando del tema, y a la película le está yendo bastante bien. Qué trucazo, ¿no? La cinta se llama Romper el Círculo, el director y coprotagonista es Justin Baldoni y Blake Lively es la protagonista y productora, en conjunto con su esposo Ryan Reynolds. Esta película se basa en el libro del mismo nombre, y les cuento que haciendo una pequeña investigación, por lo visto no es muy bueno que digamos. 2.190 millones de kilos de caca. Pero bueno, en fin, les cuento que según The Hollywood Reporter, al terminar el rodaje de la película, su director Justin Baldoni entregó una versión de la película, y pues esta versión no le gustó a la protagonista. Ni siquiera me caía mal, hasta hace unos minutos que la cagó, la retro cagó y se metió con la persona menos indicada. Que como es productora puede hacer un poquito lo que le dé la gana con la película. Y pues, ¿qué hizo esta señorita? Pues llamó al director de la película, Deadpool and Wolverine, para hacer su propia versión de esta cinta. Entonces, la distribuidora, para ver qué versión se quedaba, procedieron a realizar proyecciones con público, para ver qué versión gustaba más, y al público le gustó más la versión de Baldoni. Pero, 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 se dice que el señor Deadpool, Ryan Reynolds, habló con la escritora del libro, Colin Hoover, para influenciar en la toma de decisiones de ésta. Eres una maldita decepción. Y así terminó ganando la versión de Blake, y pues a raíz de esto se dice que el director y la productora no se pueden ni ver. Y de ahí el porqué tanto Blake, como ninguno del resto del reparto de la película, siguen al director en ninguna de las redes sociales, ni se cruzan ni posan juntos para la promoción de la película. Y pues no sé ustedes, pero a mi parecer todo indica a que la mala en la historia es Blake y su esposo. Y también me parece muy raro que ella esté vendiendo la película como una rom-com, o sea una comedia romántica. Y por el otro lado está Baldoni, que sí está hablando de la violencia, que recordemos es el tema principal de la película. También se dice que hay muchas partes que fueron modificadas por Ryan Reynolds. Y en una reciente entrevista le preguntaron a Baldoni si estaba preparado para dirigir la segunda parte, a lo que él dijo no estar muy interesado, y de forma sarcástica dice que Blake Lively está muy lista para dirigir. También tenemos el otro lado de la historia, que dice que el director creó un ambiente laboral tóxico, y que Blake se sintió incómodo trabajando con él en varias ocasiones. Y siendo honestos, no creo que ni Blake ni Justin sean ningunos santos, seguramente los dos son una mierda de personas, y no dudo que sí hayan hecho todo lo que el otro dice de él, y viceversa. Pero díganme ustedes, ¿quién creen que sea el bueno o el malo de esta historia? Lo que sí sé es que Baldoni cuenta con los derechos del segundo libro, que se llama volver a empezar. Así que, bueno, quién sabe qué pasa ahí. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final del video. Ah, en la descripción del video dejaré el link de una entrevista de Blake Lively de hace un par de años publicado por la misma entrevistadora, la cual llamó la entrevista de MSP DJ, que me hizo casi renunciar a mi trabajo. Está en inglés pero le pueden poner su titular en español, para que vean lo simpática que es Blake. Se ve que es una grosera y una antipática. Bueno, se ve que las dos actrices son súper pesadas. Y bueno, ya sabes que si te gustó nos puedes regalar un bonito like y compartirnos con tus amigos. Y dejarnos un comentario para que si YouTube nos pueda recomendar con muchísima más gente. Por mi parte, yo soy Ricky Geeks, esto es Cabritas y Popcorns y nos vemos en la próxima. Chau, chau. Madison Montgomery es una idiota malvada que ama el licor fuerte, los penes grandes y los problemas.